Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te puedas más Vengo Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar ¿Cómo quisiera que no? No te puedas más No te puedas más Vengo Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Porque si ayer fui el hombre Que lleno Que lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con tono y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Pero con tono y eso Estoy Tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Sé feliz Es tan difícil Saber de perdido Es lo que más He querido No Oh ¡Gracias! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver ¡Invéntame! Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, inventame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar No, no Quisiera que no te puedas más Vengo Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Quisiera que no te puedas más Tengo Demora la vida si no estás Anda Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Porque si ayer fui el hombre Que lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre De tu nombre olvidaré Pero con todo y eso Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido No No No, 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 no Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Mas hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como Quisiera que no te fueras más Tiempo Demora la vida si no estás Vanda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Tiempo Quisiera que no te fueras más Tengo Demora la vida si no estás Vanda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Por qué Si ayer fui el hombre Que lleno Tu espacio de un amor Bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Pero Yo con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más He querido Mmm ¿Qué es lo que más Sortés de Yo Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Si quieres volverme a ver Inventame A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado a ti A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré ¡Gracias! Y en la distancia no hay distancia Que conmigo, que no te vuelva a ver Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo Y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Cómo quisiera que no te fueras más Vento, demora la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar ¿Cómo quisiera que no? ¿Cómo quisiera que no? Que no te fueras más? Que no te fueras más Vento, demora la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto Anda, no sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Y las malas perdoné Sin haberme perdido Sin haberme perdido En lo que más he querido Sin haberme perdoné Sin haberme perdido No me importa Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Gracias por ver el video.